Hola gente, aquí estamos en Yagaden 3 La verdad es que no lo he jugado No lo he jugado al Black Ahí está la altura del viejo No, no, no... No, no... ¡Suscríbete! Just like you ninja. And? She will provide you with the details. Mizuki McLeod, Japan Air Self-Defense Force Special Security Unit. Flight officer First Class. Yesterday, an unknown group launched a terrorist attack in London. They've taken control of the area around the Prime Minister's residence. Entonces, ¿por qué me? ¿Por qué necesitas mi ayuda? Oh no. No necesitamos tu ayuda. Te necesitas nuestra. Mizuki, muestra el video. Esto fue simplemente enviado a nosotros por el gobierno. ¡Déjame a Ryu Hayabusa! ¡Déjame a Ryu Hayabusa! ¡Es tú que quieren! ¡Ryu Hayabusa! Creo que me faltaría jugar al 2. Es que no sé si el Black es el 1, no te lo mire. Es el único que jugué. De la primera Xbox. ¡Déjame a Ryu Hayabusa, ¿puedes escuchar? Sí, adelante. Todos los civiles han sido evacuados. Los soldados de ahí están jugando. Los soldados están en la habitación del ministro de la Comunidad, ¿verdad? Sí. Voy a monitorear la situación y guiar a ti desde el aire. ¡Déjame, Hayabusa! ¡Déjame, Hayabusa! ¡Déjame, Hayabusa! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fuck you! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Get out of there Hayabusa, regroup I can take this thing Just a sword, amazing I can't believe it's still moving The generator's exposed, take it out Amazing, such power I'm heading for the residence Roger I'm coming there Who are you ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Si pasan la puerta mejor Un poco de bujes ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Hayabusa, ¿qué es lo que pasa? Hay blood. ¿Están los hostios? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!